¡Ay, qué bonito cepadito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ay, míralo! ¡Ay, qué presumido! ¡Ay, qué presumido! ¡Ay, qué presumido! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Virallo, Virallo! ¡Como presumido! ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¡Ay, seguí el pavo! ¡Ay, seguí el pavo! ¡Abdúl! 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 Y acá están las niñitas ¿Y el gallito? ¿Y el gallo? ¿Cómo se llama? ¡El gallo! ¿Qué te pasa que estás todo así en... ¡Orgulloso! ¡Estás medio desplumado! ¿Qué has peleado? ¿Ah? ¿Has peleado? ¿Por qué tienes el plomo así? ¿Qué tiene el lomo pelado ahí? ¿Con quiénes pelea con el gallo? ¿Qué tiene el lomo pelado? ¡Abdúl! ¡Ay, yo le veo, no sé, veré mal! Ahora pelea con las gallinas No sé ¿Y el gallo, Caro, cómo se llama? ¡Claudio! ¡El gallo Claudio! Aquí, el gallo Claudio ¡Canta, Claudio! ¡Qué cariquí! ¡A vos no te he dicho que cantes! ¡Qué cariquí! ¡Qué cariquí! ¡Qué cariquí! ¡Qué cariquí! ¡Qué cariquí! ¡Qué cariquí! ¡Canta, pues! Están quedadas paralizadas, mirá ¡Ja, ja, ja! Bueno ¡Qué cariquí! ¡Qué cariquí! ¡Qué cariquí! ¡Qué cariquí! ¡Qué cariquí! ¡Qué cariquí! ¡Ay, todo! ¡Qué cariquí! ¡No hable mala palabra! Porque si no, no va a poder salir el video en... ¡ices! ¡Más! ¡Más! ¡Ja, ja, ja! Allá hay una que no está pillando nada, aquella blanquita, mirá. Tirale para allá. Ahí está, ahí está de allá. Allá, mirá, ahí, ahí, ahí ha pillado. No, pero aquí... No, no desprachamado para allá, sino para acá, por ejemplo. Aquí no van a venir. Pero estamos nosotras. ¡Apa, mierda! Uy, me olvidé. Está llaviznando, ¿no? Finito, finito. Siento en mi mano. ¿Cómo está Garuán? Ah, las palomas allá me deben estar esperando, ¿cierto? Las mías me están esperando. También que vuelva, ¿dés? ¿Vos qué haces? Hola. ¿Esta cuál era la... Sasha? Ay, que le ha robado el nombre a la Sasha mía, ¿no? Bueno. Ahí corto, ¿ya? Ahí vamos a ver. ¡Gracias!